Discos Tamayo, como siempre, en un esfuerzo más para llevarle lo mejor de la mejor salsa latina Con lo nuestro, esperando penetrar en sus corazones con el sabor musical Presenta con orgullo a Monumental Tamayo En su primer disco de larga duración He aquí lo sabroso de una agrupación más cotizada por años Los Piches de Bocas del Toro Con ese valor nacional Chino Williams Y una melodía bien chévere para todos los panameños El son de Los Piches Los Piches son calseros Y se vuelven purosón Les gusta tomar el pelo en su huevo y vacilón Los Piches son calseros Y se vuelven purosón Les gusta tomar el pelo en su huevo y vacilón Los Piches son calseros Y son, y son, y son Los Piches son, y son, y son, y son Oye, los Piches son, y son, y son, y son Oye, los Piches son, y son, y son, y son, y son Los Piches son, y 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 son, son, y son, y son, 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 y son, son Los bichas son salseros, y son y son y son Los bichas son salseros, y son y son y son Los bichas son salseros, con su vacilo, ay que ricos son Los bichas son salseros, oye trompón, con su vacilo, con el sotopón Los bichas son salseros, en el rincón, con su vacilo, oye Ramón Los bichas son salseros, con su vacilo, ay ching, son Los bichas son salseros, oye Ramón, con su vacilo, ay que ricos son Los bichas son salseros, con su vacilo, ojo ya